Gracias por informarse en su segmento Pulso Económico. El COVID-19 no ha impedido que los megaproyectos de inversión extranjera continúen en el país. Así lo indicaron autoridades de la agencia ProNicaragua, quienes prevén una pronta recuperación post-pandemia. Veamos el reporte. Recientemente, Wes Eden, director ejecutivo de New Fortress, empresa estadounidense que construirá una planta de gas natural en Nicaragua, anunció que el proyecto se mantiene y dará inicio en 2021, la inversión total podría superar los 700 millones de dólares. Es que en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, hemos logrado firmar la inversión reciente de un grupo estadounidense muy importante para un proyecto energético a base de gas, en el cual se prevé una inversión de al menos 400 millones de dólares. Nuestro gobierno es respetuoso y responsable, y sabemos que el comercio y las inversiones deben servir para acercar a los pueblos. Ortega participó en una exposición virtual donde también se abordó el proyecto del canal interoceánico. Se continúan desarrollando con la empresa HKND que tiene un acuerdo con el gobierno y el estado nicaragüense para presentar, como lo dice el documento del acuerdo de concesión, hasta el año 2023 para finalizar toda esta fase e iniciar la construcción del gran canal. Otro de los atractivos de Nicaragua para la inversión es su relación comercial global, ya que el país tiene acuerdos con al menos 45 naciones, lo que permitió que el año pasado el valor de las exportaciones superara los 5.600 millones de dólares. Tenemos el costo también, el menor costo de gestión para exportar. En Nicaragua el costo asciende a 46.7 dólares, según el Banco Mundial. Para que se den una idea y ejemplificando un poco, en Costa Rica es de 80 dólares, casi el doble, ¿verdad? Y en Guatemala es de 105 dólares. Somos el país con menor tiempo para abrir una empresa, de acuerdo al Banco Mundial. En Nicaragua son 14 días y siempre ejemplificando con otros países de la región. En Costa Rica son 23, en El Salvador 17 días. Nicaragua posee además una excelente red vial que supera los 24.000 kilómetros de carretera, la mayoría en zonas productivas. Y el bono democráfico es otra importante fortaleza, ya que el 70% de su población son jóvenes menores de 40 años. Pablo López, TV Noticias.